Buenas noches, gracias, gracias, gracias amigos por este caluroso y sincero aplauso, muchas gracias. A mí me enseñaron que había que ser agradecido. Bueno, oye, buenas noches también hay que decir cuando llegas a un sitio, hola, buenas noches, muchas gracias. Mira Mariano, buenas noches, venía a agradecerles, bueno, 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 no sé por qué hablo de Mariano ahora, no he hecho nada. ¿Cómo están volando los cuchillos en el PSOE? Hay unas hostias. Bueno, al menos si pierden todas las elecciones siempre pueden montar una cuchillería. Porque Pedro Sánchez ha mandado cambiar la cerradura de la sede del PSOE, esto es verdad, de Madrid, para que no entrara Tomás Gómez. Le ha cambiado la cerradura, como si se hubieran divorciado. No, 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 peor que eso. Por supuesto, él se ha enterado Gómez en directo en el programa Rojo Vivo y ha dicho, esto es literal, qué pena de mi partido por lo menos que me devuelvan la miniatura de mi Vespa. Feo, esto es feo. Que te echen del trabajo es normal en España. Incluso es un lujo, porque quiere decir que tienes trabajo, ¿sabes? Bien, no te puede echar de ningún sitio, pero que te enteres por la tele, ya jode mucho. Incluso lo puedes sobrellevar, pero que te quiten tu Vespa en miniatura con su peana de plástico y el adhesivo este dorado que con el tiempo se va. Ahí te has pasado. Pedro Sánchez, Pedro, escúchame, Pedro, te estoy hablando a ti, sí, a ti. Pedro Sánchez eres tú. Has ido a hacer daño. Y lo sabes. Claro, pero bueno, vamos a ver dónde van a ir los socialistas madrileños ahora. Los que queden, alguno habrá. ¿Sabes? Que digan, yo soy socialista, voy a mi partido. ¿Qué partido? Se han cambiado la cerradura. Joder, es muy grave. Van a deambular por Madrid, van a ir a un parque, van a beber cervezas, a comer pipas, harán malabares. ¿Acabarán votando a Podemos? Si es que se debe venir, una cosa lleva a la otra, lleva a la otra. En serio, el Partido Socialista de Madrid está tan mal que ahora PSM son las siglas de Pésame, todo junto. Y, en fin, veremos qué pasa. Mira, esta os va a gustar también. Está muy buena. Esto es un chiste. Esto es Bárcenas. Esto es Bárcenas que coge y dice hoy, dice el de los sobres, dice... Le ha pedido al juez Ruz 14 días para irse de vacaciones. ¡Ole! Sí, señor. ¡Ole, Bárcenas! Este tío es un cachando. Este tío... Sí, debajo de esa fachada, pues como más dura y agresivo, hay un tío graciosísimo. Te meas con él de risa. Reunió 200.000 euros para la fianza. En dos días, en dos, ¿eh? Y aún le queda un pico para irse de parranda. Oye, Bárcenas, no te cortes, de verdad. Pide, paga, doble. Pide la baja por maternidad, chicoela. El barnigón que tienes. ¿Sí? ¿Serio? No. De verdad. Dice que ha pedido irse a una región de España que no ha especificado. Encima va con misterios. Dice, ¿Suiza? Porque Suiza, de momento, no es España. ¿No? Sí, igual es la cara B. Bueno, ya. Oye, y ahora una cosa. ¿Os enterasteis de lo de Uma Thurman, ¿no? Que se ha operado la cara. Sí. Vale, nosotros también. Y aquí, de graciosillos que somos, lo intentamos. Ay, Uma Thurman, ja, ja. Echamos unas risas a costa de la Uma bastante importantes. Como no se ve la sexta en Estados Unidos. Bueno. Sí. Pero ahora hoy dice que lo suyo no era una operación, que era maquillaje. Toma. Nos la hemos comido todos muy dobladita. Y hay que reconocerlo. Ya está. Nos la ha colado. Que yo digo, ¿por qué? Estamos ahí especulando el equipo. ¿Por qué ha hecho esto? A ver si va a ser una marca de cosméticos. No lo sé. Simplemente se había maquillado, ¿vale? Ha aparecido como está ahí a la izquierda. Bueno, más o menos como siempre. Dice, ¿o lo creíste? Eso lo creíste. Bien, después de todo lo que hemos rajado en su cara y del pulso de su cirujano, ahora resulta que no había cirujano. Lo que había era un maquillador con problemas de visión también. Esto ha sido una montaña rusa de emociones. Por un lado, alivio, porque Uma sigue siendo nuestra Uma. Pero por otro, esto lo cambia todo. Y... Es para darle misterio. ¿Y si todas las operaciones fallidas son en realidad maquillaje? ¿Y si Mickey Rooney un día se lava la cara? Que dicen que... Yo no digo nada, pero es que han trabajado con Mickey y se ve que... Sale de casa y ya lo hueles, ¿vale? Que se lava la... Sí, sí, sí. Nueve semanas y media se hicieron largas. Eso he dicho. Bien, Mickey Rooney un día se lava la cara, hostia, y está guapo como los 90. Cuando asaba bacon en el ombligo de Kim Bessinger, ¿os acordáis? Asaba bacon ahí, ¿eh? Bueno, al oír la noticia esta, pues claro, René Schelferserger... Ha corrido al baño a restregarse la cara, a ver si le subiera maquillaje, y no. Y bueno, en fin, pero nada, ya veremos, pero no la ha metido. Oye, mira, otra cosa, sigue saliendo nombres de la isla... De la isla... De la isla. De la lista Falciani. ¿Sabes esta lista de personas que tienen dinero en el banco suizo y que no la han declarado? Bueno, van saliendo por entregas, como una serie. Como Lost, porque el dinero está perdido ya. O como Juego de Tronos, porque van a rodar cabezas. La gente que... La gente ya arriba... Llega un momento y dice, no quiero que me hagáis spoilers, ¿vale? Oye, ¿has visto la última entrega de la lista? No, no, no. No me digas quién sale, que me chafan la sorpresa. Ha salido David Bowie y todo. Os puedo avanzar un detalle de la trama en esa lista suiza. Esto, atención, porque es fuerte lo que voy a decir. No sale ningún pobre. Ahí lo dejo. Los que tienen dinero sin declarar en Suiza, ahora están abriendo el periódico por la mañana, cagaos. A ver, empiezan por detrás, ¿sabes? Por los deportes, televisión. Ve a la economía. No, no quiero ir a la economía. A ver si salgo yo hoy. Esta mañana ha habido a dos diciendo, oye, tu padre sale en el periódico. Dice, ¿en la lista? Dice, no, en las necrológicas. Y dice, hostia, me habías asustado, coño. A ver. Bueno. En fin. Es un goteo. Es un goteo. Ya para acabar, que sepáis que el Parlamento español, siempre preocupado de lo que importa realmente a todos los ciudadanos, va a impulsar el ajedrez como asignatura en las escuelas. Bien, bien. Muy bien. Bien. Vale, vale, vale. Os confieso que no entiendo el aplauso, pero yo con vosotros a muerte. Si vosotros aplaudís, yo también. Yo soy muy gregario, ¿vale? Se conoce que no, en serio, desarrolla la inteligencia, dicen, mejora los resultados en matemática, lectura. Por eso tú no verás a ningún jugador de ajedrez en Gran Hermano VIP. No lo verás. Lo has visto, porque no puede ser. El PP ha propuesto que el próximo juego a entrar en las escuelas sea el Monopoly. Después de... Van a quitar la casilla de la cárcel, que esto le corta el rollo al PP, y hala, venga. Venga, venga, a comprar, a vender, dinero, dinero. Por cierto, sí, yo no sé si os pasa, pero a mí me sigue llamando la atención que esta noticia salga en la sección de deportes. Yo lo he mirado, y sí, el ajedrez está... A ver, ya me están lloviendo las óseas de todos los que practican ajedrez. Vale, os lo respeto, pero no lo entiendo. No, es considerado deporte. En cambio, las damas no. ¿Por qué? ¿Estábamos discriminando a las mujeres? ¿Y el parchís, que era un grupo musical? Pero ajedrez es deporte. Bueno, es curioso porque normalmente, lo digo porque los deportes requieren un esfuerzo físico, ¿no? Una habilidad física. Yo el ajedrez, en cambio, no lo veo. Tú estás repanchingado, y le das al cronométrico, criqui, pum. ¿De dónde vienes? De hacer deporte. ¡Hombre, eh! Deporte sería si jugaras con piezas de 80 kilos. Entonces los jugadores vascos serían así, ¿vale? Serían deportistas de... Esto sería deporte. Bienvenidos a El Aire, estamos en directo. Venga, vámonos.